Sí, damitas y caballeros, recuerden que este lo estuvimos anunciando como el homenaje a la gran sonora matancera. Vamos a poner un pedacito de esto, un fondo musical. Este es para los años 40's, pre-48, 50's, cuando sonaba esto y fueron sacados de las radiodifusoras hechos en vinil allá en Colombia. Un momento, señor, ahí, señor. Acaba de llegar este gran artista portorriqueño, Daniel Santos. La sonora matancera está suyendo en vinil. Está suyendo el tibir y tábara. Hoy es muy bajo porque son matices muy viejas de la película El Ángel Caído, pero en vinil. Bien, esto fue un pequeño en vinil, un pequeño disquito. Vámonos otra vez nuevamente con la sonora matancera, con un tema que de veras hemos puesto mucho aquí, pero vamos a ponerles una nueva versión hermosísima. Espero te guste. Recuerda que es homenaje a la gran sonora matancera, la mamá de los pollitos. Vámonos. Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya. Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya. Homenaje a la sonora matancera. Ahí nomás. Ese piano, ese piano. Vamos a saludar al Mópez y a su hija Nesai, allá en Chicago, que les gusta este tema de la sonora matancera. Oye, nueva versión, déjame mojar ya. Ahora mi compa, el Sinaloa, ahí está el Cucho. El 16 de enero, con Menaca la Matancera, con sonido Patia, en el Laguito, Pancho Cumbias. ¿Qué más quieres tú de mí, mujer? ¿Qué más quieres tú de mí? Ya te concedí el divorcio, nene. ¿Qué más quieres tú de mí? Déjame, déjame ya, mujer. ¿Qué más quieres tú de mí, mujer? ¿Qué más quieres tú de mí? Está bueno ya, está bueno ya. ¿Qué más quieres tú de mí? Ya está con nosotros, tiernos y troncudos. La gente de la González Salsera, siempre con cubané. ¡Ale! Oye, Milalito, que próximamente también estará aquí, en el vinil. Ahora mi amigo el chanzón, en Tepito. ¡Ahí va! El próximo día 27 de 2 a 3 de la tarde, tiernos y troncudos y el chilaquil. No me molestes más, homenaje a la sonora matancera. ¡Eh! Uno de los conjuntos de Canos, que haría historia. 1924, este día, 92 años de la matancera. ¿Qué más quieres tú de mí, mujer? ¿Qué más quieres tú de mí? Está bueno ya, está bueno ya. ¿Qué más quieres tú de mí? Ya te concedí el divorcio, nene. ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Qué más quieres tú de mí, mujer? ¿Qué más quieres tú de mí? Oye, qué sabroso, pero qué sabroso. ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Qué más quieres tú de mí? No, 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 no.